nombre el padre del hijo y del espíritu santo hermanos bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra hoy domingo 16 de enero del año 2022 domingo segundo del tiempo ordinario el color litúrgico es verde y las lecturas son del ciclo c en la primera lectura tenemos el al profeta Isaías capítulo 62 versículos del 1 al 5 por amor a Sion no me callaré y por amor a Jerusalén no me daré reposo hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria todos los reyes te llamarán con un nombre nuevo pronunciado por la boca del señor serás corona de la gloria en la mano del señor y diadema real en la palma de su mano ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra desolada a ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada porque el señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra como un joven se desposa con una doncella se desposará contigo tu hacedor como el esposo se alegra con la esposa así se alegrará tu dios contigo palabra de dios este capítulo del profeta Isaías sabemos que ya es uno de los últimos Isaías tiene 65 capítulos en sus tres libros que a fin de cuentas se juntan en uno solo es uno de los profetas más prolíferos más largo es uno de los libros más largo y también se le conoce como uno de los profetas mayores este texto está escrito cuando Jerusalén cuando los habitantes perdón cuando Israel es decretado libre para regresar a su tierra aquí ellos están en el rehacer otra vez de su religión de su templo de sus culturas de todo lo que los identificaba como un pueblo de Dios ellos van llenos de la gloria de Dios a rehacer otra vez su vida y qué es lo que dice este Isaías aquí que el nuevo Jerusalén va a ser algo grande porque va a brillar va a ser algo nuevo porque va a ser desposado por el mismo Dios y ya no la veía ya no la llamarán abandonada a la tierra ni tampoco desolada porque así había quedado después de que el pueblo de Israel había sido tomado y llevado cautivo a Babilonia aquí otra vez vuelve a surgir pero vuelve a surgir con esa nueva esperanza con esa nueva alegría que al tiempo después de la profecía nos encontramos con que ahí es donde va a nacer la luz ahí es donde Jerusalén va a tener ese esplendor de Dios en el hijo de Dios habla también de una esposa como un joven se desposa con una doncella se desposará contigo el hacedor ese matrimonio que tiene Dios con su pueblo engendra al hijo y engendra al hijo para que sea la salvación propia de la tierra de Jerusalén de los hijos de Jerusalén de la promesa de Abraham de Jacob y de Isaac esa es la luz que habla esa es la alegría que habla Isaías cuando dice el justo surge en ella esplendorosa el justo y brille una salvación como una antorcha esa luz que habla que ha de nacer ahí es esa luz del hijo de Dios de la segunda lectura tenemos la carta de Pablo a los corintios de la primera carta capítulo 12 versículos del 4 al 11 hermanos hay diferentes dones pero el espíritu es el mismo hay diferentes servicios pero el señor es el mismo hay diferentes actividades pero Dios que hace todo en todos es el mismo en cada uno se manifiesta el espíritu para el bien común uno recibe el don de la sabiduría otro el don de la ciencia a uno se le concede el don de la fe a otro la gracia de hacer curaciones y a otro más poderes milagrosos uno recibe el don de profecía y otro el de discernimiento de los espíritus a uno se le concede el don de lenguas y a otro el de interpretarlas pero es uno solo y el mismo espíritu el que hace todo eso distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad palabra de Dios este mensaje que Pablo le manda a los corintios está muy claro definitivamente está muy claro pero también para mucha gente es muy confuso como es que el señor da diferentes espíritus y de qué sirven cada uno de esos espíritus si están dispersos en las personas si están dispersos en las comunidades bueno porque el mismo Pablo lo dice diferentes servicios diferentes actividades en ese sentido cuando nosotros hablamos también del cuerpo místico del señor en el que habla Pablo de que algunos somos brazos otros somos manos otros somos pies otros somos cabeza bueno aquí Pablo le dirige esto esta carta a los corintios diciéndoles exactamente lo mismo pero en el sentido de los servicios y las actividades el espíritu de Dios se derrama en cada uno de nosotros pero se derrama según sea la necesidad que tenemos y según sea el proyecto de vida que tiene cada uno de nosotros según el proyecto de Dios por eso es que a unos le da diferentes dones ¿a quiénes les da el don de la ciencia? aquellos que están destinados a hacer ciencia y en ese sentido y en ese don ellos crean bajo la tutela del espíritu de la ciencia grandes cosas tomando en cuenta el espíritu que se los manda otro les da el don de la sabiduría y hay que ver que la sabiduría no es precisamente el conocimiento sino es el saber hablar con un sentido común conforme a la situación que se está dando otros les concede el don de la fe y hay que ver que este don no a todos nos concierne por eso es que a todos se nos da el conocer la gracia de Dios y es por eso que los apóstoles también estaban en un constante dilema señor aumenta nuestra fe ya sabemos que nos diste el don de la fe aumenta porque las cosas del mundo empiezan a opacar esos diferentes dones cada uno de ellos tiene un servicio cada uno de ellos tiene una actividad corresponde a cada uno de nosotros aceptarlo y ponerlo a trabajar en función del plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros del evangelio tenemos al evangelista Juan capítulo 2 versículos del 1 al 11 en aquel en aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús este y sus discípulos fueron también invitados cuando llegara a faltar el vino María le dijo a Jesús ya no tiene vino Jesús le contestó mujer qué podemos hacer tú y yo todavía no llega mi hora pero ella dijo a los que servían hagan lo que él les diga había ahí seis tinajas de piedras de unos cien litros cada uno que servían para la purificación de los judíos Jesús les dijo a los que servían llenen de agua esas tinajas y las llenaron hasta el borde entonces les dijo saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta así lo hicieron y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia porque sólo los sirvientes la sabían llamó al esposo y le dijo todo el mundo sirve primero el vino mejor y cuando los invitados ya han bebido bastante se sirve el corriente tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él palabra del Señor este pasaje es muy conocido podemos hablar muy poco de él puesto que mucho se ha hablado de él sin embargo vamos a tomar tres elementos de este de estas versos que Juan y la perdón que la liturgia nos propone en boca de Juan la primera es la boda en Isaías estamos oyendo de cómo el esposo se alegra en ese el desposar a la esposa cómo es que Dios toma por esposa al pueblo a la tierra a la herencia de Abraham para hacerla grande y que brille en todas las naciones ese es el primer ambiente el ambiente de boda el ambiente de fiesta el ambiente donde es compartir pero también en ese ambiente es un ambiente de orgullo porque el novio tiene que dar lo necesario para que los invitados estén bien y uno de ellos es así como el alimento es la bebida es el vino ese es el primer ambiente ese ambiente de gozo donde todos los elementos tienen que estar acordes el segundo elemento que tenemos es a María María al darse cuenta de lo que estaba sucediendo llama a Jesús y le dice ya viste que se acabó al vino al ver esta actitud de María podemos sacar dos deducciones la primera es que puede ser una invitada realmente muy cercana a la familia de alguno de los dos del esposo o de la esposa del novio o de la novia o a la familia de alguno de ellos como para poder tomar esa decisión y la otra es que simple y sencillamente así como como el día de ayer antier vimos a estos cuatro personajes que intercedían por el paralítico y hacían todo lo posible por acercarlo a Jesús para ver si lo curaban bueno María toma la iniciativa e intercede por los no que puede ser cualquiera de estos dos no lo sabemos el texto no lo dice pero lo cierto es que María interviene esa intercesión de María ante Jesús por los novios habla de cómo Dios interviene también a su pueblo para que ese ambiente de fiesta se mantenga para que ese ambiente de bienestar continúe y no es porque el vino sea el tema central sino que forma parte de la celebración el otro elemento que tenemos es la transformación que Jesús hace para el vino y cómo es que el encargado de la fiesta le hace ese comentario al novio dejaste el mejor vino para el final y aquí podemos considerar entonces que la calidad el sabor todos los componentes del vino que hizo Jesús nada más con el agua que fue vertida en las tinajas habla de la calidad de los milagros habla de esa verdadera intercesión de Dios por medio de Jesús para con lo suyo así como el día de ayer antier tomó al paralítico y le dijo que es más fácil decirle te perdono tus pecados o levántate toma tu camilla y vete a tu casa aquí Jesús que fue lo que dijo nada más dijo llenen de agua esas tinajas y luego saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta en la multiplicación de los panes que fue lo que hizo cuantos panes tenemos dijo tenemos unos cuantos panes y unos cuantos peces levantando su mirada bendijo a Dios y sobró tal cantidad de panes y alimentó a tal cantidad de gente con ese simple hecho de una bendición Jesús trabaja en pos del pueblo de Israel Dios toma a Jesús Dios envía a Jesús para que resplandezca la gloria de él dentro del pueblo de Israel Isaías ya lo dice te llamarán la grande te llamarán la desposada te llamarán ahora la mi complacencia porque de ti va a nacer el justo para que brille la salvación como una antorcha serás corona de gloria en la mano del Señor y de adema real en la palma de su mano eso es lo que hizo Jesús o es lo que empieza a ser Jesús con esta manifestación con su primera manifestación de la oración colecta hoy domingo 16 de enero del año 2022 domingo segundo del tiempo ordinario el color litúrgico es verde y las lecturas son del ciclo C Dios todopoderoso y eterno que gobierna los cielos y la tierra escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hermanos Dios los bendiga Dios